Mi alma bonita, yo soy el Arcángel Metatrón, portador de la verdad y guía en los caminos de la luz eterna. Hoy vengo a ti con un mensaje de gran importancia, uno que no puede esperar. Es el momento de que comprendas y liberes las cadenas invisibles que el karma ha colocado a tu alrededor. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, el karma, esa ley de causa y efecto que atraviesa tus vidas pasadas, está ahora manifestándose en tu presente, y es necesario que tomes conciencia de ello para poder avanzar hacia tu verdadera liberación espiritual. El karma no es un castigo ni una condena. Es simplemente la consecuencia de tus acciones, pensamientos y emociones, tanto en esta vida como en las anteriores. Es una energía que regresa a ti, no para hacerte daño, sino para ofrecerte una oportunidad de crecimiento y sanación. Mi querido ser de luz, a través del karma, el universo te enseña lecciones valiosas, mostrándote las áreas de tu vida donde necesitas poner atención, aprender y evolucionar. Cada experiencia kármica que enfrentas es una oportunidad para liberar el peso que cargas y elevar tu alma hacia dimensiones superiores de luz y amor. Hoy, te invito a que observes tu vida con honestidad y claridad. Pregúntate, ¿qué patrones se repiten una y otra vez? ¿Qué lecciones parecen aparecer en diferentes formas, pero con el mismo núcleo? Esos patrones son las señales del karma y el hecho de que estés reconociéndolos es el primer paso hacia la sanación. No los ignores ni los rechaces. Al contrario, acéptalos con el corazón abierto, sabiendo que están aquí para guiarte hacia tu verdadera liberación. Hijo mío, la liberación del karma es un proceso profundo de transformación. Requiere valentía, sabiduría y un compromiso con tu propio crecimiento espiritual. Pero quiero que sepas que no estás solo en este camino. Yo, el arcángel Metatrón, estoy aquí para ayudarte a cortar esas ataduras kármicas que te impiden avanzar. Con mi energía divina, te rodeo de luz, disolviendo las sombras del pasado y brindándote la claridad que necesitas para tomar decisiones conscientes y alineadas con tu verdadero ser. Recibe ahora el decreto del día, dice así. Hoy elijo liberarme de las ataduras kármicas que me limitan. Con la guía del arcángel Metatrón, sano y transformo mi karma, elevando mi conciencia y alineándome con la verdad divina de mi ser. Soy libre, soy luz, soy amor. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. Hoy elijo liberarme de las ataduras kármicas que me limitan. Con la guía del arcángel Metatrón, sano y transformo mi karma, elevando mi conciencia y alineándome con la verdad divina de mi ser. Soy libre, soy luz, soy amor. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. Hoy elijo liberarme de las ataduras kármicas que me limitan. Con la guía del arcángel Metatrón, sano y transformo mi karma, elevando mi conciencia y alineándome con la verdad divina de mi ser. Soy libre, soy luz, soy amor. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, el primer paso para liberarte del karma es el perdón. Perdónate a ti mismo por cualquier error que hayas cometido en esta vida o en vidas pasadas. Acepta que eras una versión diferente de ti mismo, actuando desde un nivel de conciencia distinto. El perdón no es solo un acto de liberación emocional, es una llave espiritual que desbloquea tu potencial para trascender el ciclo kármico. Perdona también a los demás, porque ellos, al igual que tú, están en su propio viaje de evolución. Recibe ahora el código sagrado del día, el 999. El código sagrado 999 es un símbolo de liberación espiritual y transformación kármica. Repítelo 45 veces en meditación o en momentos de conexión con el arcángel Metatrón para disolver las energías kármicas que bloquean tu crecimiento y abrirte a un nuevo ciclo de luz y expansión espiritual. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Recuerda que el karma es una energía que se acumula, pero también puede ser disuelta. Hijo mío, el tomar conciencia de las lecciones que necesitas aprender al abrazar el perdón y al actuar desde el amor y la compasión, puedes liberar esas energías y elevarte por encima de las limitaciones kármicas. Cuando eliges actuar desde la luz, en lugar de reaccionar desde el miedo o el ego, creas un nuevo ciclo, uno basado en la energía del amor divino y en la sabiduría del alma. A medida que sanas y liberas tu karma, comenzarás a sentir un gran alivio en tu ser. Las cargas que una vez parecían insuperables comenzarán a desaparecer y sentirás una nueva ligereza en tu espíritu. Tu alma se elevará, conectándose con niveles superiores de conciencia y abriendo puertas hacia nuevas oportunidades de crecimiento y manifestación. Este es el poder de la liberación kármica, te permite vivir con más libertad, paz y propósito. Mi alma bonita, te pido que confíes en este proceso. Sé que puede parecer abrumador en ocasiones, pero cada paso que das hacia la sanación es un paso hacia tu verdadera libertad. No temas enfrentar las sombras del pasado, porque con cada sombra que enfrentas, la luz dentro de ti se fortalece. Tú eres un ser de luz y es tu derecho divino vivir en armonía con tu alma, libre de las cargas del pasado. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te mando un abrazo de luz.